¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Cesanate! ¡Viene a un día! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Cesanate! ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. El día de hoy tenemos información. Yo sé que tú ya estás harto, así como yo, que diario estén sacando refuerzos nuevos, que estén diciendo que viene este, que viene el otro. Pero hoy vamos a desglosar un poquito la situación de Nicolás Castillo, porque créeme que yo también ya quiero saber quién será ese delantero que traerá el América. O incluso podríamos empezar a pensar que nadie va a llegar, que el equipo se va a quedar como está, porque Cristian Paredes ya reportó con el América. Insaurralde no se ha movido, Lainez tampoco se ha sabido nada de su salida y también Cecilio se mantiene en el equipo. Entonces, como que se queda la misma base, el mismo equipo campeón, obviamente con las incorporaciones de Cristian Paredes, que recuerden que se fue a préstamo y ahora está de regreso con el América. De Sebas Córdoba, que también estaba en préstamo con Necaxa y ahora regresa con el Club América. Y también jóvenes que está sacando Miguel Herrera de la cantera para seguir apuntalando las jóvenes promesas en el equipo. Así que hablemos un poquito sobre la salida de Diego Lainez. Todo se ha complicado con Diego Lainez, banda, porque lo que quiere el Ajax de Holanda es definitivamente llevárselo, llevárselo por un buen varo. Pero para América no parece tanto esa cantidad que ellos esperan. El América quiere más dinero por Diego Lainez, sabemos que el Ajax ya puso unos millones más, pero no sabemos si América está en capacidad de aceptar esta oferta. Y tal vez esté en su derecho Club América de querer venderlo muy bien. Recuerden en cuánto dinero vendió Pachuca a el Chucky Lozano, pero creo que guardando proporciones y respetando un poco las jerarquías, el Chucky Lozano había demostrado más calidad que Diego Lainez. Obviamente no estamos demeritando a Diego Lainez, los dos tienen calidad, pero hay que ser objetivos. Aquí en este canal siempre somos objetivos y sabemos que Diego Lainez tiene calidad, pero en ese momento Irving Lozano era más jugador que Diego Lainez. Y es por eso que se va mejor vendido. Aquí hay de dos. O Diego Lainez se espera con el América otro año o seis meses más para cotizarse. Recuerden que va a participar en Selección Nacional y obviamente con el Club América. Aquí puede haber un pro y un contra. El pro es que Diego Lainez suba su valor, que siga creciendo en el Club América, que siga cosechando éxitos. La contra sería que Diego Lainez no se sienta cómodo en el nido porque sabemos que él quiere emigrar al fútbol europeo y su familia también quiere que él ya emigre al fútbol europeo. Entonces esto es lo que detonaría como un factor pro y un factor contra. Así que veremos cómo termina la novela de Diego Lainez con el Club América, pero esperemos que termine bien por el futuro de la joya mexicana. Y más que nada por eso, por el fútbol mexicano, porque no tenemos muchas joyas en este momento. No tenemos una generación como la de Vela, como la de Giovanni, como ciertos jugadores que pues simplemente no pasaron a mayores, no trascendieron. Vean ahorita dónde están jugando. Es por eso que yo creo que Diego Lainez debería de quedarse seis meses más en el Club América, seguir cosechando éxitos, seguir creciendo como jugador y después emigrar a Europa como un jugador más maduro, como un jugador con mucho más experiencia y mejor vendido. Vamos a ver cómo termina la novela de Diego Lainez con el Club América. Esperemos que bien por el fútbol mexicano. Y hablemos de otro, Nicolás Castillo, banda. Ustedes me han estado preguntando y me han estado diciendo quién viene, quién no viene, etcétera, etcétera. Nicolás Castillo en este momento es la única opción que tiene el América por las siguientes razones. Benfica lo quiere vender y lo quiere vender a muy buen precio. La oferta que tuvo del Huesca o Huesca, como lo quieran llamar, de España, era a préstamo. Entonces lo que quería el Huesca de España era que Nico Castillo fuera a sus filas, pero a préstamo. No tienen el dinero para comprar en su totalidad a Nicolás Castillo. Anteriormente Monterrey, Cruz Azul y América habían hecho una oferta por el jugador. Ahora la única oferta que tiene Nicolás Castillo y la única salida que tiene es llegar al fútbol mexicano con América. Sabemos que él y su representante habían dicho que no, que era un retroceso para su carrera, pero la verdad es que es la única opción que tiene. Nicolás está como encerrado en ese mundo de querer quedarse en Europa, pero no tiene opciones. Así que América es el que está pujando más, el que está dándole la oportunidad de regresar, le está ofreciendo un buen contrato. Están pagando una millonada por él, creen en él, le están dando la confianza. Aquí lo que pasa es que el jugador no quiere venir, se está poniendo sus moños el cabrón, no quiere venir a la América. O sea, quiere en su sano juicio, no quiere venir al fútbol mexicano con el América. Está bien, dime, el fútbol mexicano tal vez no suena tan interesante, pero cuando te dicen América, ahí cambia la cosa. Recuerden, Giovanni, Guardado, Vela, han dicho que es muy atractivo llegar al Club América, incluso Arturo Vidal. Muchísimas figuras saben y reconocen que el América es el equipo más ganador del fútbol mexicano, que el América es el equipo más grande del fútbol mexicano y sería un honor para ellos jugar. No sé qué chingados tengas en la cabeza, Nicolás Castillo. América te está ofreciendo un muy buen contrato, te está ofreciendo un muy buen sueldo. Vas a ser la figura, vas a jugar en el mejor equipo, vas a estar en la Ciudad de México. Todos te van a adorar. Yo sé que te vas a tener que retractar tus palabras, te vas a tener que cagar, te vas a tener que echar para atrás de todo lo que dijiste del América. Al igual que Marchesin, pero la afición del crema, somos humildes, somos respetuosos, te vamos a recibir, cabrón. Si tú nos das resultados, si tú metes goles, si tú empiezas a hacer bien las cosas, aquí te vamos a apoyar, cabrón, te vamos a respaldar. No sé qué chingados esperas para aceptar la oferta del Club América, pero la verdad es que si te sigues haciendo del rogar y si no quieres llegar al América, pues ni modo, no vengas. Esos jugadores no los necesitamos. Necesitamos jugadores comprometidos, jugadores que quieran venir, jugadores que quieran vestir esta playera porque es la más hermosa, la más grande y la que más pesa en el fútbol mexicano. Entonces, no sé dónde vayas a terminar, Nicolás Castillo. Espero que en América. Yo había dicho que a mí me gustaba mucho Nicolás Castillo cuando estaba en Pumas para el AME. Lo sigo sosteniendo. Creo que es un buen jugador. Haría buenas cosas en el América, pero simplemente si no quieres venir, si estás poniendo muchas trabas, pues ni modo. Hay que buscar. Debería de haber más opciones. Por ahí Miguel dijo que Nico era como que la prioridad, pero que también tenían otras opciones. Así que vamos a ver también cómo termina lo de Nicolás Castillo. Y pasemos a hablar un poquito de Giovanni Dos Santos, que supuestamente dicen que también es opción. No es opción en este momento. Banda todavía tiene contrato con su actual equipo. Recuerden que juega en la MLS y entonces no va a salir de su institución. Bueno, posiblemente hasta el 2020, que es cuando se le termina su contrato. Él podría negociar con el América, supuestamente. Y siempre digo supuestamente porque no quiero afirmar, no quiero decir cosas que no son. El América y él tienen un acuerdo para que él llegue a la América cuando se le termine su contrato. Lo cual me parece muy bueno irlo planeando para que llegue con tiempo. Recuerden que todavía no se acaba el mercado de transferencias. América puede traer, me parece que hasta que termine enero, hasta el 31 de enero, puede traer a su refuerzo. Obviamente de fuera ya no va a llegar nadie de aquí porque ya se acabaron los registros. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto para el Club América. Les digo, esperemos que bien, igual si no viene nadie, se tiene una buena base. Hay que darle oportunidad a los mexicanos, a Henry, a Edson, a Córdoba, a jugadores que están saliendo de cantera. Creo que no sería malo, no sería malo desperdiciar. Más bien no desperdiciar porque, o sea, América tiene un equipazo. Pero intentar formular en este torneo, consagrar a tus canteranos, sacar otros varios y mantener este equipo que tienes. Recuerden que va a regresar Menés, pero todavía le falta recuperación. Va a regresar hasta principios de febrero, por ahí del 11 de febrero. Ya va a estar, perdón, disponible Jeremy Menés para que el piojo lo pueda tomar en cuenta. Yo sé que va a costar trabajo su adaptación, su recuperación. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Porque creo que un tipo como Jeremy Menés, cuando ya esté recuperado, cuando ya esté al 100%, es un jugador diferente, un jugador que te da cosas importantes. Y lo recordamos cuando él estuvo, pues, jugando en América y iba agarrando ritmo, agarrando forma, se veía algo diferente en el América. Es ese jugador como ese 10 que no tenemos, porque la verdad es que no tenemos un creativo. Tenemos muchísima gente por las bandas que lo hace muy bien, son muy rápidos, son desbordantes. Tienen todo para hacer un juego muy ofensivo. Pero no tenemos ese jugador que esté detrás de los delanteros. Quizá un Zambuesa que con un toque te ponía del otro lado. Ya lo dijo Miguel Herrera cuando se liberó Zambuesa. El primero que levantó la mano para regresarlo fue Miguel Herrera. Toluca no respetó la oferta del Club América. Prefirió venderlo al León. También Rubensiano quería estar en el Toluca. Y pues eso fue lo que pasó. Porque supuestamente Zambuesa... Bueno, no supuestamente, porque Miguel lo dijo que fue quien lo buscó a él. Zambuesa lo buscó a él para regresar al nido. No se concretó. Pero bueno, hay que darle vuelta a la página. Yo creo que Menés es un buen jugador. Va a terminar, si no se lesiona, ojo, si no se lesiona, va a terminar siendo una pieza importante para el Club América. Pero bueno, hasta aquí mi reporte el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que le dejen su bonito like y su respectivo comentario a este video. Los quiero mucho, los estimo. Hoy sí salimos con la Argentina. Pero atrás está todo el Muro Águila. Espero que les haya gustado el video. Vayan a ver mi video anterior donde les mostré toda mi pared, toda mi colección. Yo soy una persona humilde. Nunca quieran aparentar algo que no son. Yo no sé por qué los youtubers cuando crecen más les cuesta tanto trabajo responder un simple comentario, una simple llamada, un simple saludo. O sea, a mí se me hace tan tonto porque gracias a ustedes es que el canal crece, es que el canal va ganando fama. Entonces yo siempre les doy corazón. Trato de contestarles. Trato de estar ahí con ustedes. Y pues bueno, esto es para todos ustedes. Muchísimas gracias. Los quiero, los estimo. Esto es Cremas de Corazón. Somos 17,500 y cachito. Cuando tengamos esa placa me gustaría que fuera para todos ustedes. O sea, eso va a ser gracias a ustedes. Yo sé y confío en Dios que vamos a llegar a los 100,000 suscriptores. A los 100,000 hermanos Águila. Los quiero un chingo. Los estimo. Yo soy Daniel Morales. Esto es Cremas de Corazón. Nos vemos mañana en un nuevo video. Gracias. Gracias. Gracias.